El cuadro de Cruz Azul continúa buscando refuerzos para el clausura 2018 y tiene en la mira al mediocampista chileno de Monarcas Morelia, Diego Valdés, quien sería el décimo que está buscando el cuadro de la máquina para apuntalar el mediocampo ofensivo, pues de igual manera tendría una baja en esa zona para el torneo que viene. De acuerdo con el diario récord el futbolista se unirá a la legión chilena que tiene Cruz Azul, pero utilizaría como moneda de cambio al argentino, Gabriel Peñalba para lograr concretar la negociación, la cual ya estaría avanzada entre ambos equipos, pues Monarcas Morelia no vería con malos ojos el intercambio de futbolistas.